nos tienes que hablar de un mito opaco para mí del fútbol ya no sólo español sino mundial que es el mágico gonzález que por edad no le hemos podido ver mucho sobre todo en directo ahora en youtube sí pero tú si no tú estás enfrentado contra el mágico jugado primero con el sevilla contra el cádiz y luego con el real madrid y gonzález técnicamente como condiciones físico técnicas era de los mejores jugadores del mundo era un genio un genio incluso barcelona creo que llegó a fichar sin estuvo de gira con ellos jugador que además está haciendo una especie de lambretta con esa jugada de tuyo y si va era extraordinario dos jugadores torne dentro de los efectos para mí de los mejores jugadores del mundo que le fallaba esto eso dicen sí 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 era claro y venía de un fútbol del salvador poco profesional no entonces llega a cádiz cádiz con la guasa que hay con el humor y todo pero era extraordinario un jugador fantástico pero hay una anécdota david vida el entrenador y el jugador buena temperatura en cádiz y que iba a correr algún fuera atada por el parque por el monte por allí algún sitio que tenían y faltaba mágico el mágico tarde y diría con pantalón corto unas zapatillas y se fue entrenar así en un bohemio era un artista entonces el artista del balón yo creo que hoy hoy en día por todos los medios por todas las ayudas que tienen de psicólogos etcétera etcétera mágico gonzález si hubiera llegado al cádiz hubiera fichado por madrid barcelona atlético madrid un gran equipo en españa o en europa y hubieran puesto todos los medios para sacar el máximo rendimiento no era un jugador pero extraordinario en todos rápido bien con gol con desborde buenísimo buenísimo ahora que lo menciona justamente lo del real madrid llegamos a hablar con lorenzo sanz que también entrevistamos y nos dijo que cuando llegó con mendoza mediados de los 80 más o menos llegaron a pensar en fichar a mágico gonzález que es un poco la época que tú estuviste en el madrid o sea que hubiese podido ser compañero desde los 1886 en él creo que me dijo 85 años entonces claro era que era un jugador que era diferente diferente regateador jugador yo creo que posiblemente si hubiera fichado el real madrid lo hubieran causado un poquito más al hubieran cuidado lo hubieran dado más medios para para ser un mejor mejor jugador y protegerlo y vigilarlo y tenerlo más controlado no porque claro la magia con sólo de hacer una cosa no ordenarle su vida ya estaba con eso que además hubiese coincidido en el vestuario con pesos pesados pues igual camacho contigo que ahí lo hubiese encauzado como tú bien dices pero vamos a la puerta saliendo muy bien porque entonces estos veteranos que eran los que nos marcaban el camino no tenía personal suficiente para ayudarte y para marcarte el camino en el real madrid no esto el real madrid los grandes capitanes como es ahora sergio ramos eso de ramos llegó a mucho prácticamente un niño y 20 años 19 años entonces fue aprendiendo de todos los grandes jugadores que le fueron marcando el camino las pautas y los valores del real madrid ahora es un gran capitán un capitán ejemplar en todos los aspectos no te recuerda algún futbolista de la actualidad del mágico gonzález es difícil no el regateador pero era más explicado más alto como igual con leo messi no sabiendo que es un posiblemente el número uno o el dos y depende de los gustos de entre él y ronaldo no pero de ese estilo puede ser no es que era tan hábil tan hábil te regateamos en el aire era extraordinario entonces hoy en día hay pocos no sé quién como regateando quedan me si no se tiene el tremendo más bajos que un poquito más alto pero si puede ser entonces si mágico hubiese tenido mejor la muebla la cabeza crees que se podría comprar pues se podría haber dicho actualmente era el mes y de aquella época había que demostrarlo no había que ser hay que ser un jugador que marques una época tiene que ser constante no puede ser como el guardiana que aparece que se desaparece que era un poco lo que le pasaba a mágico gonzález pero desaparecía porque yo creo que al no tener una vida ordenada pues con hacer cuatro cosas en los partidos tiene suficiente para poner el carranza patas arriba hemos hablado un poco paco de que antes sobre todo de bosque tu jugaba muy bien con los pies que fuiste también de alguna manera un poco pionero en ese sentido en esa forma de jugar y hoy día uno de los máximos exponentes de eso es ter Stegen si hacemos una comparativa para ti tú crees que eres mejor que ter Stegen dentro de que cada futbolista en su época es complicado de comparar creo que ter Stegen tiene unas condiciones ideales para jugar con el Barça va a venir muy bien al juego que tiene de Quique y Quique Setién porque Quique ya en equipos que no tenía la calidad de Barcelona empezaba a jugar desde atrás no le importa que un portero falle que le meta un gol o un defensa eso es creo que va a ser innegociable y creo que Ter Stegen es el portero ideal para jugar para el Barça para este juego no también a los dos pies claro que lo ve claro y creo que Ter Stegen hoy por hoy puede aparte de las condiciones que tiene debajo de los palos con los pies puede hay jugadores que no tienen la calidad que tiene él